¿Quién no conoce a Jackie Chan, Jet Li o hasta Bruce Lee, el legendario? Y estos se caracterizan por esas artes marciales que sin duda nos dejan sorprendidos. Pero ahora, veremos a la reencarnación de este, que utilizó estas técnicas para capturar a un delincuente. Esto se dio en Foshan, China, y de seguro que vas a quedar con la boca abierta. Y es que este motociclista sería un ladrón al paso, y este hombre de aquí ya fue una de sus víctimas. Así que él no vio mejor manera que esperarlo en el mismo sitio donde lo robó, y para detenerlo, usó esta magnífica técnica. ¡Oh, wow, wow, wow! Sin duda, no hay otra palabra para poder explicar este tremendo acto, y gracias a esto, logró capturarlo. ¿Pero quién sería este hombre? Bueno, él es un conductor de camión, y cuando se encontraba hablando por celular, el motociclista le quitó su dispositivo móvil. Es por eso que luego cobró venganza. A los finales, quedó con un par de heridas, pero ya se sacó ese clavo de encima, y era el de cobrar venganza contra este delincuente. Y no te sorprenda si después de acá un tiempo, lo llegas a ver en algunas películas famosas. Y dime tú, ¿qué opinas de la tremenda acción de este hombre? Responde en los comentarios. Si el video te gustó, no te olvides de dejarme pulgar arriba, suscribirte para muchos más videos, y compartirlo con tus amigos. En serio, sería la mejor forma de apoyarme. Muchísimas gracias.